con tanto de un zoom. ¡Ah, mira! Con usted quería hablar. Yo les voy a contar algo. Y quiero que ponga mucha atención a esta conversación. Yo me informo y me alimento de lo que está pasando en el comité experto gracias a este caballero que está en pantalla y vamos a conversar con él. Está en pantalla Danilo Herrera, cientista político, a quien yo sigo a través de Twitter y con él me voy informando y te quiero dar las gracias inmediatamente porque gracias a ti Danilo he ido siguiendo lo que han ido desarrollando el comité de expertos. Y déjame explicarle a los auditores de la región de Coquimbo que debe ser una de las entrevistas más importantes que voy a hacer en el último tiempo porque deben ir colocándose al tanto de lo que se está haciendo y se está diciendo para que no caigamos en los grandes ofertones que se tiraron por ahí en épocas pasadas. Querido Danilo, gracias por acceder a estar con nosotros. Un honor tenerte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos entonces. Danilo, ¿cómo ha ido avanzando? A ver, vamos primero en los temas que ha habido más consenso. Partamos por la cosa que ha habido más consenso. Primero, ¿cuál es tu visión del comité de expertos? Cambió absolutamente el perfil, ¿no es cierto? Ya, primero entender que este proceso constitucional, este segundo proceso constitucional es mucho... A ver, es más corto, pero tiene más etapas que el proceso anterior. Antes le entregamos a la convención constitucional todo el poder para redactar una nueva constitución. Ahora hay dos etapas. Una comisión experta que comenzó a trabajar a principios de marzo. Ya. Ya lleva 40 días la comisión experta. Ya. Y después va a haber un... Y ellos, la comisión experta, van a entregar un anteproyecto que va a ser una base para escribir la nueva constitución. Y después se viene el Consejo Constitucional. Ya. El Consejo Constitucional va a ser un órgano de 50 personas que van a elegir los chilenos el próximo 7 de mayo en elección obligatoria. Obligatoria. La región de Coquimbo elige tres de estos 50. Y ya hay que ir a votar el 7 de mayo, es obligatorio. Y, pero por mientras, está trabajando la comisión experta que ya entregó normas de consenso que fueron aprobadas por unanimidad en la comisión. Que donde no hay demasiadas, demasiadas innovaciones, la verdad. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque hoy día, en el día clave, de hecho yo termino esta entrevista y me devuelvo al ex congreso. Ya. Porque hoy día se presentan las indicaciones. Sí. En la comisión experta que es incorporar todo lo que no entró en los artículos de consenso y cambiar algunos temas que han sido un poco controversiales. A ver, primero, hasta el momento, ¿te ha parecido bueno el trabajo del comité de expertos, Danilo? Hasta el momento hay mucho consenso. Hay orden. Yo creo que la gente ha intentado comparar un poco la comisión experta con la convención y obviamente son incomparables. No, son incomparables. ¿Por qué? Porque no hay demasiado disenso, están todos de acuerdo más o menos en la base, pero hoy día van a empezar a aparecer las diferencias. Ok, se hizo la estructura y hoy día, creo que tienen plazo hasta las veinticuatro horas de hoy día para presentar las indicaciones. Hasta acá. Un minuto antes de las doce se tienen que ingresar las indicaciones, yo voy a estar en el ex congreso hasta las doce de la noche y día. Ya, y eso significa, Danilo, que cada experto puede presentar indicaciones a lo ya acordado, ¿no es cierto? Claro, no cada experto, sino que las indicaciones se firman entre cinco y diez expertos. Pero lo que está ocurriendo es que el oficialismo, más la democracia cristiana, que tienen dos escaños, doce de veinticuatro, la mitad, van a presentar algunas enmiendas. Y el otro sector, que es la derecha, con el cupo del PDG y con el cupo de republicanos, que también son doce escaños, van a presentar también indicaciones. Ahora, debería, ¿va a cambiar mucho lo acordado con las indicaciones? Te puedo dar un par de ejemplos para que entendamos más o menos hacia dónde va. Por ejemplo, en la discusión del derecho a la salud, se acordó y se aprobó por unanimidad en general, un inciso que dice, cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adcribirse, sea este estatal o privado. Así es. Esto es entregarle la libertad a las personas de elegir un sistema público y estatal o uno privado. Pero el oficialismo cree que esa frase constitucionaliza las ISAPRES. Y por el lado de la derecha creen que esto es solo, como habla del régimen, esto es solo para que las personas puedan elegir clínica u hospital público. Y esas son las discusiones que se van a dar. Parte del oficialismo ya dijo que iba a rechazar en particular ese inciso y se están definiendo cómo reemplazarlo. Si se separa en dos incisos diferentes la libertad de elegir en el prestador del servicio de salud y en otro que hable del financiamiento, cotizaciones obligatorias, donde va el 7%. Estamos junto a Danilo Herrera, cientista político, y es re importante que escuchen esta conversación. Danilo, por lo menos es mi vía de información para yo saber lo que está haciendo el comité de expertos. Yo lo sigo otra vez en su cuenta de Twitter y voy leyendo todos los hilos que va colocando y toda la información que va dando y así me voy enterando lo que el comité de expertos. Tu cuenta de Twitter, ¿cómo es, Danilo? Para que la pongamos ahí y la gente te pueda seguir. Arroba Danilo Herrera D en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Instagram. Arroba Danilo. Multiplataforma, igual que mi radio. Muy bien. Arroba Danilo Herrera D. D. Arroba Danilo Herrera E para que lo sigan y puedan mantener al tanto y estén informados al minuto. Ahora, claro, hicieron la... Me parece que el tema de la salud entre los expertos fue lo más... o es lo más complicado. Y alguien por ahí hizo la distinción. El tema, uno es donde elegir y lo otro es donde se da la plata. Como que querían separar lo que tú cotizas, en el fondo, se separe de la elección si es una salud pública o privada. Eso yo no encontré. Todavía no lo logro entenderse. Es que cuando uno habla del derecho a la salud, la prestación, que es quién te opera, si te opera en la clínica privada o en el hospital público, esa libertad de elección, según todos, tiene que estar. Y además están las bases constitucionales que están escritas desde el acuerdo que se realizó en el Congreso. Pero lo que está en cuestión es dónde se va el 7%. Esa fue una intervención del experto Teoro Rivera, ex canciller del gobierno de Primera. Y es algo que también mencionó el ex ministro Mayer. Mayer Alic. Que fue a la comisión experta a hablar de este tema. Pero hay otras dificultades, no dificultades, pero grandes diferencias, sobre todo en la subcomisión de sistema político sobre los temas electorales. Las reglas electorales aquí están cambiando. Ojo con esto. El espíritu de la comisión experta de forma transversal es terminar con la atomización. Sí. Explícalo para que la gente lo sepa de cómo se está planteando, porque aquí hay uno de los grandes cambios. Ojo, aquí hay uno de los grandes cambios. La atomización del sistema político se refiere a que hay partidos muy, muy pequeños que no tienen demasiada incidencia, no tienen demasiado apoyo popular, que tienen menos de un 3% de los votos a nivel nacional, sacan 3 o 4 parlamentarios, y al final como se atomizan las fuerzas en el Congreso para el gobierno, este o cualquier otro, a Piñera 2 le pasó exactamente lo mismo, no pueden llegar a acuerdos porque hay que pasar por muchas ventanillas. Así es. Entonces la idea es tener partidos más grandes con mayor número de parlamentarios y dejar y castigar a los partidos chicos y obligarlos a fusionarse. Así es. Para que tengan real representación, una representación importante. Y aquí la única regla que se escribió en los acuerdos comunes es que los partidos que tengan menos de un 5% a nivel nacional no pueden elegir parlamentarios. El mejor ejemplo es por ejemplo Pamela Giles. Pamela Giles fue candidata por el Partido Humanista. El Partido Humanista sacó menos de un 5% a nivel nacional, pero ella obtuvo un escaño y además arrastró a dos personas de ese mismo partido para el Congreso y ahora el Partido Humanista. Bueno, hay peleas, se dividieron, pero lo que era antes el Partido Humanista tiene tres escaños en el Congreso hoy día y con esta regla tendría cero y Pamela Giles no estaría en el Congreso. También le podemos dar el ejemplo de Vlado Mirosevic en Arica y el Partido Liberal. Hay varios ejemplos que se pueden dar. Y esa es la única regla que quedaría. Entonces, si ocurre esta regla... Hay convergencia social que el Partido del Presidente de la República tampoco tendría porque no obtuvo creer. Así lo escuché, no sé si se va a dar o no. Pero, convergencia social sí lo tendría. El que no lo tendría sería Revolución Democrática. Ah. Pero con esta regla tú obligas a los partidos a fusionarse. O sea, si RD quiere competir y perder los escaños que va a sacar es mejor que se fusione con convergencia social, con comunes, hagan un gran partido frente amplio y puedan sacar más de un 5% todos juntos. ¿Y en este tema ¿hay acuerdo o también se le van a meter muchas indicaciones? El 5% fue acordado. Van a haber hoy día indicaciones de bajar el umbral un poquito a 4, a 3% se ha hablado. Ya. Y hay otras indicaciones que van a aparecer hoy día, por ejemplo, para permitir federaciones de partidos que van a ser como coaliciones para que después de la elección se junten los partidos en un macro partido, en una federación de partidos para que, para no perder los escaños en los que sale electo. Esa va a ser una indicación del oficialismo que se va a presentar hoy día en la noche. Y hay muchísimas más indicaciones que se van a presentar a nivel de sistema político. Se van a presentar la indicación sobre los escaños reservados del oficialismo con un mínimo de uno. Paridad de entrada y de salida. La derecha va a presentar una indicación de paridad de entrada de 40-60 que es la que actualmente tenemos hoy día en la ley electoral y la vamos a... La derecha la quiere subir a la constitución. El oficialismo por su parte quiere que la paridad de entrada mismos candidatos hombres y mujeres sea de 50-50 y además tengamos paridad de salida del 50-50. La derecha no va a presentar paridad de salida. Ahora, hay algo, Danilo, hay algo que escuché que me pareció muy interesante e importante, que si un diputado o senador político electo no puede renunciar al partido. Si renuncia al partido tiene que dejar el cargo. A mí me parece súper válido eso. Claro, el espíritu de esta idea también está entre lo acordado de consenso. El espíritu de esta idea es que cuando tú votas por un comunista o tú votas por un militante de la UDI, sepas que estás votando por esas ideas y si después el diputado renuncia y se va al partido de al lado, que ocurre hoy día hay personas que han renunciado, hay 21 diputados de 155 que a poquito más de un año de haber asumido ya renunciaron a su partido por el que salieron electo. Entonces, claro, obliga a los partidos, obliga a los parlamentarios a seguir en su partido durante los cuatro años que dura el ejercicio del cargo y esto también para cualquier elección popular, también le pasaría alcalde, a gobernadores, a todos. Me parece muy bien, déjame abrir una información que me están preguntando porque tenemos un incendio en la carretera a la altura del 465, un poquito más allá, me dicen bomberos, mucho humo y tráfico casi sin moverse por la carretera, efectivamente, hay carros de bomberos, es solamente, ojo, que es solamente pastizales, así que no hay problema para el Estefi o el Bosco que me estaba preguntando y para todos los que están preguntando, entonces, esto es una quema de pastizales, por eso la ruta está muy lenta para que tengan precaución. Y estamos junto a Daniel Herrera, científico, cientista, no científico, cientista político, quien es a quien yo me informo a través de cómo va el comité de expertos. Entonces, a ver, hoy ingresan las indicaciones, ya. ¿Cuánto tiempo hay, Danilo, ahora para que se analice las indicaciones, se metan a la juguera, se voten las indicaciones y salga el papel final? El papel final, el anteproyecto de la comisión experta va a ser entregado el 6 de junio y se va a empezar a votar, esto no es oficial, pero yo me arriesgaría a decir que no se va a votar absolutamente nada hasta el 8 de mayo. Tú te preguntarás ¿por qué el 8 de mayo? Porque los expertos quieren ver cómo va a salir, cómo se van a repartir los 50 escaños del Consejo Constitucional. O sea, tú decís que lo que van a hacer es recibir las indicaciones y no van a hacer nada? Discutirlas, no, hay mucha discusión, o sea, por ejemplo, paridad de entrada y de salida van a recibir las dos indicaciones del oficialismo y de la oposición, van a discutir cada uno de los temas en derechos, por ejemplo, ambos sectores van a presentar indicaciones en trabajo, en huelga, en agua, en niñez, derecho sexual y reproductivo, entre muchísimos otros y se van a discutir durante pocas semanas y quedan tres semanas para eso. Y de ahí, y de ahí, y después de esa discusión profunda van a votar la semana del 8 de mayo en las subcomisiones y después se va a votar en el pleno y van a tener despachado el anteproyecto el 6 de junio y el 7 de junio comienza a trabajar el Consejo Constitucional. Ya, y el Consejo Constitucional tiene cuánto tiempo? A mediados de noviembre tienen que entregar la propuesta final, final de nueva constitución que va a ser plebiscitada en diciembre de este año, también con voto obligatorio. También con voto, sí, todas las elecciones ya cambió y todas las elecciones aquí en el, desde el 4 de septiembre y adelante son todas, gracias a Dios, son votaciones obligatorias. Danilo, el punto más álgido, más problemático que va a tener el comité experto. Según tu visión y lo que ha ido recabando, ¿cuál sería? ¿Salud? Salud es lo que se ha tomado la agenda de la subcomisión de, a la subcomisión de derechos, pero yo creo que las peleas más relevantes van a estar en principios, en la comisión de principios. Por ejemplo, definir qué es un estado social y democrático de derechos, hoy día vamos a ver la definición de ambos sectores para saber cuál es la definición y cómo en un estado social y democrático de derechos participan los privados. Yo creo que en fundamentos y en derechos van a estar las grandes peleas entre comillas ideológica, política, pero en el proceso electoral, por ejemplo, hay desafíos conjuntos que hay una evolución clara, común, pero diferentes fórmulas para lograr esta que mencionábamos antes de reducir la atomización del sistema de partidos. En la otra comisión que es función jurisdiccional y órgano autónomo hay bastante consenso, va a ser la única de hecho que va a presentar indicaciones comunes que va a firmar gente de derecha y gente de centro izquierda e izquierda en la en por ejemplo la integración de la corte constitucional que va a ser el reemplazo del tribunal constitucional, cosas del gobierno judicial, por ejemplo, las los nombramientos de jueces van a estar se van, los van a realizar, lo va a realizar un órgano autónomo y no la corte suprema como como es actualmente y ahí va a ir cositas de consenso que yo creo que esa comisión de justicia y órgano autónomo es la única que va a presentar indicaciones de consenso en el resto va a estar peleada la cosa y cada uno va a presentar su indicación y van a tener que argumentar por qué su indicación es mejor y veamos que sale en las votaciones que comienzan el 8 de mayo. Ya, pero ¿y cuál es tu tu fase referente al 7 de mayo? ¿Le pasarán la cuenta que era cargado por un lado? ¿Cuál es la impresión tuya? Lo que va lo que puede llegar a pasar primero yo tengo la convicción de que la actual oposición va a ganar la mayoría del consejo constitucional esto incluye Chile Vamos Republicano y el Partido de la Gente ellos van a ser mayoría y las otras dos listas que son unidad para Chile que es el oficialismo duro que está el Frente Amplio el Partido Comunista el Partido Socialista y el Partido Liberal le va a ir relativamente mal y la lista de la ADC el PPD y el Partido Radical va a ser la última entonces lo que tiene para que este proceso funcione es que la lista de unidad para Chile y todo por Chile que son los oficialistas más la democracia cristiana tenga que tener al menos 21 de 50 si llegan a tener menos de 21 esto va a ser esto va a ser lo mismo que la convención constitucional pero al revés la derecha va a poner las normas y la izquierda y la centroizquierda no va a poder hacer nada porque los acuerdos los toman con 30 votos ya por eso te voy a decir ¿cuántos votos se requieren para llegar a un acuerdo? para que entendiendo que lo lógico es que la oposición gane que las dos listas de todos los partidos oficialistas más la democracia cristiana obtengan 21 ese es el número mágico para estar atento el próximo 7 de mayo en la noche y si no después vamos vamos a encontrarnos en diciembre al revés los que nos llamaron a votar rechazo nos van a llamar a votar a apruebo y los que llamaron a votar a apruebo nos van a votar rechazo y así va a ser la cosa Danilo te convierte te convierte a partir de ahora nuestro analista del proceso constituyente así que te vamos a estar molestando permanentemente básicamente porque lo que queremos nosotros como medio de comunicación es que la gente vote informada me parece que es una votación obligatoria la del 7 de mayo y por lo demás hay que votar informados yo creo que ese es nuestro deber y te pido que tú nos ayudes en eso si solo para terminar les recuerdo que hay 20 candidatos en la región de Coquimbo cinco listas cuatro candidatos cada uno se eligen tres caños en la región de Coquimbo ahí cada uno tendrá que elegir el candidato que mejor le parezca y vayan a votar el 7 de mayo votación obligatoria vamos a seguir conversando esta semana para que nos cuenten hago un resumen de las indicaciones que ingresan hoy día que va a ser tremendamente importante también cuando quieran y me pueden estar siguiendo me pueden estar siguiendo en arroa daniloarrerade en todas mis redes sociales para estar informados y al día con el proceso constitucional yo hoy día me voy ahora al ex congreso y voy a estar ahí hasta las 12 de la noche cuando se presente la indicación si lo sube la información hoy día mañana tempranito yo hago el primer programa a las 7 de la mañana así que tempranito te estoy leyendo a través del twitter para ponerme al día entonces eso muchas gracias danilo te pasaste muchas gracias a ti un abrazo chau chau 15 con 40 entonces ya tenemos nuestro asesor en el proceso constituyente ahora es tremendamente importante fíjense que yo yo lo que hago es cuando desde que descubrí la cuenta de danilo yo todos los días le echo una mirada y voy siguiendo la información que él sube porque la información de él está subiendo no tiene ni un color político él va subiendo información a su cuenta de tal manera de que esta información es de interés general y es lo que necesitamos nosotros tener información de que está haciendo el comité de expertos porque nadie sabe lo que está haciendo bueno es cosa nuestra salir a buscarla también y es obligación nuestra como medio de comunicación entregársela a ustedes también por eso vamos a empezar en este proceso ahora ¿por qué ahora? porque hoy día entran las indicaciones entonces esperamos a este minuto para empezar a conversarles y a decirles qué es lo que está preparando cuáles son los puntos más de acuerdo los de menos acuerdo etcétera en el comité de expertos ¡Gracias!